Muy buenos días, yo soy Mariano Rupertus, soy profesor de la Escuela de Psicología de la Universidad Andrés Bello en Santiago de Chile. Hoy estamos muy contentos porque nuevamente podemos tener con nosotros a Jamie Rewers con su conferencia Freud y los surrealistas. Antes de comenzar, quiero agradecer a una serie de personas que nos permitieron y nos apoyaron para que Jamie estuviera por segunda vez con nosotros en la Universidad Andrés Bello. Quiero partir saludando a Paula Sáez, directora de la Escuela de Ciencias Sociales de la Universidad Andrés Bello en Santiago. También a Emanuel Rester, que es director de la carrera de Psicología de la Universidad Andrés Bello en Santiago, en la sede de la Casona de las Condes. También a la Sociedad Chilena de Psicoanálisis en nombre de su presidente, el señor Lucio Gutiérrez, y la presidenta de la Asociación Psicoanalítica Argentina, la doctora María Gabriela Goldstein. En especial me quiero tomar un minuto de también saludar a los colegios del Departamento de Historia de la Asociación Psicoanalítica Argentina, conformados por Marcela Boutelier, que es su directora, Graciela Steinberg, que es su secretaria, Pablo Alegre, Darío Arce, Natacha Delgado, Gonzalo Espiño, María Inés Iribarren, Beatriz Miramón y Alisa Lofuto. Al mismo tiempo, quiero agradecer a Patricio Rojas, que está con nosotros, quien va a actuar como traductor oficial de Jamie Rubers en esta parte del mundo. Patricio es nuestro secretario académico de la Escuela de Psicología de la Universidad Andrés Bello. Él tiene estudios de doctorado en la Universidad de Goldsmith, en Inglaterra, en Londres, y estudios de magíster en psicoanálisis de la Universidad Diego Portales. Bueno, tengo el agrado de presentar a mi amiga Jamie Rubers. Jamie Rubers es directora de eventos e investigadora del Freud Museum en Londres, donde ha trabajado durante seis años. Tiene una licenciatura en la Universidad de Plymouth y una maestría en Briebeck, Universidad de Londres, donde se graduó en Historia del Arte, con un enfoque particular en el arte y el diseño de Viena a principios del siglo XX. Ha publicado y hablado ampliamente sobre el arte en Viena, el arte surrealista y el cine, típicamente a través del lente del psicoanálisis. Su próximo libro, coeditado, lleva por título Freud Lynch, Behind the Curtain, y se lanzará en otoño de este año. En ese sentido, hoy día, Jamie va a hablarnos nuevamente, la vez anterior lo hizo, nos ayudó mucho a poder pensar el nacimiento del psicoanálisis en el contexto de Viena, y hoy día va a ser referencia amplia a la relación que Freud tuvo con el movimiento surrealista. Bienvenida, Jamie, thank you for all, thank you for staying here with us, I am glad to be with you again. Thank you very much, Jamie, you have the word. Gracias, Mariano. Does it look okay? Okay. So, welcome everyone to this talk on Sigmund Freud and his relationship with the Surrealist group. My name is Jamie Rewers, and I'm an art historian working at the Freud Museum in London. I'd like to start by actually by giving you a bit of background. My research initially specialized in art from Vienna. I know Mariano just mentioned this. My research initially specialized in art from Vienna from around the time that Freud was writing his earliest theories, especially focusing on artists like Gustav Klimt, Egon Schiele, and Oskar Kokoschka, which you can see works by here. But when we start to consider the impact of psychoanalysis on art, these artists working at the same time and at the same place as Sigmund Freud, they were not impacted by his groundbreaking research in 1900. But when we start to consider the impact of psychoanalysis on art, these artists working at the same time and in the same place as Freud, were not impacted by their revolutionary research in 1900. Freud was quite conservative in his taste in art, so he did not really tolerate his artistic contemporaries. And generally, artists didn't really become interested or hear about Freud until the 1920s, which began with the Paris-based Surrealists. So, the Surrealists were not only one of the first art movements to engage with psychoanalysis, but they're also responsible for introducing psychoanalysis to French intellectual circles. Now, since I began to work at the Freud Museum, actually seven years ago now, this became my new area of research. The Surrealists really wanted to open a dialogue with Freud, who became an idol for them. So, today we'll see why Freud was so important to them and their work, how they used Freudian theory, and finally, did they have a relationship with the founder of psychoanalysis? Well, let's find out. When Sigmund Freud discovered psychoanalysis, he would not have realized that he opened doors to new approaches in other fields of study, beyond the practice of psychoanalysis itself. It would prove to be a new method for artists and art historians to engage with art. Now, throughout history, artists had channeled the workings of their unconscious to create art. This was nothing new. But at the dawn of the 20th century, Sigmund Freud had provided the framework for them to understand the unconscious. Artists could now engage with making art in a new way. Now, one of the first artistic groups to directly engage with psychoanalysis and credit Sigmund Freud for his discoveries were the surrealists. Surrealism was an avant-garde interdisciplinar movement, and it began in Paris in the 1920s, and members of the group created works of fine art, photography, photo montage, literature, and even a number of them experimented with the world's newest art form, which was film. It is known as the successor of the earlier anti-art movement called Dada. Now, Dada was a protest movement that took off in a few European centers like Berlin and Zurich around 1916, and it strived for its audiences to question the state of art, politics, and society. You might see it as a precursor, actually, for punk culture, as it criticized elitist social structures like capitalism and nationalism, and they made strange, outrageous art. You can see here on the left, the founder, Hugo Baal, in Zurich, doing a performance art piece as his character, the magical bishop from 1917. And on the right, you'll see a piece by Hannah Höch, a photo montage composition called The Russian Dancer. Now, in her collages, Höch criticized a lot of social structures that implicated women, including marriage and perceptions of beauty. Dada was moving away from old ideas that art had given to the beauty through these exaggerated and satirical representations of the female form. Dada was moving away from old ideas that art had to be beautiful or to represent something meaningful. Dada wanted people to experience their art, to ask questions, and have an emotional response, even to get angry. It really was a protest against the establishment. Now, probably the most famous piece from the Dada movement was Marcel Duchamp's fountain, which, as you can see, is not a fountain. It's a urinal. The Dadaists began to champion the idea that every day found objects, even a urinal, could be art if it was placed in a museum. This changed the whole concept of what art is forever. Los Dadaistas empezaron a defender la idea de que objetos cotidianos que se podían encontrar cotidianamente, incluso un urinario, podían ser arte. Esto cambió el concepto de arte por completo y lo que es arte para siempre. And a few of the Dada group members decided to separate, and they became founding members of Surrealism. Initially, the poet Tristan Zara, the writer André Breton, and the photographer Man Ray. And they brought with them a lot of the methods of Dada using found objects as well as photomontage. Although the philosophies of Dada were important for Surrealism too, Surrealism had slightly different motives. Now, while Dada wanted to question the state of society, Surrealism aspired to reunite the modern man and woman with the forces of the unconscious. They believed that humanity needed to reconnect with the internal world. They strove to be a revolution and specifically a revolution of the mind. Now, André Breton wrote the first Surrealist Manifesto in 1924 and within it he wrote a definition for Surrealism. He wrote, Surrealism, noun, masculine, pure psychic automatism by means of which one intends to express, either verbally or in writing or in any other manner, the actual functioning of thought, dictated by thought in the absence of any control exercise. The other words, that is, in other words, the person being exercised by reason, free of any esthetic or moral control. En otras palabras, la principal ambición del movimiento Surrealista era retransmitir las obras o el trabajo del inconsciente, intentando expresarlo en cualquier forma posible, esa parte irracional de nuestras mentes. En otras palabras, la principal ambición del movimiento Surrealista era retransmitir las obras o el trabajar del inconsciente, intentando expresarlo en cualquier forma posible, esa parte irracional de nuestras mentes. Ahora, a este punto creo que es importante notar que la descubrimiento del inconsciente actualmente predata a Freud, y vuelve al siglo XVII y XVIII, con filosofías como Descartes y Schopenhauer. Pero Sigmund Freud formalizó el discurso, creando una fórmula para entenderlo. Y también es importante recordar que Freud es un científico, no un filósofo. Así que intentó entregarnos lógica y metodología o métodos para ayudarnos a hacer sentido y entenderlo. André Breton era el cofundador del surrealismo, un escritor y probablemente más conocido por su novela Nadia. Se había formado como médico entre 1913 y 1920 y trabajó cercanamente con pacientes que sufrían de neurosis de guerra o shell shock al final de la Primera Guerra Mundial. Pero terminó o finalizó sus estudios tempranamente para perseguir una carrera como escritor. Pero fue durante su trabajo médico que se introdujo a las teorías de los neurólogos Joseph Babinski y Jean-Martin Charcot, el psicólogo Pierre Jeannet, y, por supuesto, el psicoanalista Sigmund Freud. Pero fue durante su trabajo médico que se introdujo a las teorías de los neurólogos Joseph Babinski y Jean-Martin Charcot, al psicólogo Pierre Jeannet, y, más importante, el psicoanalista Sigmund Freud. Ahora, Freud su investigación de base en la mente inconsciente, a través de analizar los sueños, trabajando con los que sufren de psicosis, especialmente después de la guerra, y a través del método de la cura de hablar, inspiró a Breton. La investigación revolucionaria de Freud sobre la mente inconsciente, a través del análisis de sueños, o el trabajo con aquellos que sufrían psicosis, particularmente después de la guerra, o a través del método de la cura por la palabra y la sucesión libre, inspiraron a Breton. Breton honra a Freud en los manifiestos del surrealismo, como creía que era integral a la revolución surrealista. Breton, entonces, honra a Freud en los manifiestos del surrealismo, ya que creía que Freud era integral para la revolución surrealista. Y creo que, a este punto también, es importante recordar que los escritos de Freud sobre psicoanalisis fueron traducidos desde su original alemán en el francés, y otras lenguas, durante los años 1920. Ahora, Breton los leyó en alemán, pero estas traducciones hicieron mucho más accesibles para los hablantes no alemán, para quienes no eran hablantes nativos del alemán, interactuar directamente con el psicoanálisis. So, Freud was mentioned by Breton three times in the first Surrealist Manifesto, published in 1924. He stated first, We must give thanks to Freud for his discoveries, for on the basis of his research, the explorer of humanity will be able to push his investigations much further, authorized as he will be to take account of more than merely superficial realities. Now, Breton believed that Freud had legitimized Breton creía que Freud había legitimado el mundo interno al investigar lo inconsciente y el trabajo de nuestra psiquis. Breton estaba determinado o convencido de que nuestras mentes tenían que recibir igual importancia que nuestras realidades externas. Entonces dice que Freud aplicó sus facultades críticas a los sueños. Es inaceptable que esta considerable parte de nuestra actividad psíquica haya recibido tan poca atención. Los sueños y la teoría freudiana de los sueños se convertirían en una piedra angular del movimiento surrealista tal como veremos pronto en algunas obras de arte. Y finalmente, I won't read this quote, but finally Breton mentions Freud in regard to his own medical training, saying that he had preoccupied himself with psychoanalysis around 1919 and had the opportunity to practice free association with patients after the war. And Breton credited Freud for his research into the unconscious, the importance he placed on dreams and his methodology in treating patients. Y finalmente, no voy a leer la cita, dice Jamie, pero Breton menciona a Freud en relación con su propio entrenamiento como médico, diciendo que se había interesado con el psicoanálisis alrededor de 1919 y que había tenido la oportunidad de practicar la asociación libre con pacientes después de la guerra. Breton le dio crédito a Freud por su investigación sobre lo inconsciente y la importancia que puso en los sueños y en su metodología para el tratamiento de pacientes. In his memoirs conversación, Breton wrote about his initial experience using psychoanalysis. En sus memorias conversaciones, Breton habló sobre su experiencia inicial usando psicoanálisis. He said, I was sent to a centre for disabled men, men sent home due to mental illness, including a number of acutely insane men, as well as more doubtful cases brought up on charges on which a medical opinion was called for. The time I spent there and what I saw was of great importance in my life and had a decisive influence on the development of my thought. That is where I could experiment on patients, seeing the nature of diagnosis and psychoanalysis, and in particular, the recording of dreams and free association. These materials were from the beginning at the heart of surrealism. Breton dijo, Fui enviado a un centro para hombres discapacitados y me enviaron y enviado a casa por enfermedades mentales, incluyendo unos cuantos agudamente locos y algunos más dudosos donde estaban acusados de cargos en los cuales se requería una opinión médica. El tiempo que pasé allá y lo que vi fue de gran importancia en mi vida y tuvo una influencia decisiva en el desarrollo de mi pensamiento. Aquí es donde pude experimentar en pacientes, ver la naturaleza del diagnóstico y del psicoanálisis, y en particular, el registro de sueños y de la asociación libre. ¿Qué tipo de materiales estuvieron desde el comienzo en el corazón del surrealismo? Ok, so Breton had tried to make contact with Freud on several occasions. He wrote him letters and he even went to meet with him in Vienna. Although, I must say, these attempts became very antagonistic. Now, three years before he wrote the manifesto, Breton went to Vienna on his honeymoon and he made an effort to visit Freud at his house. And according to his wife, Simone, Breton was not willing to speak of their meeting afterwards. Tres años antes de que escribiera el manifiesto fue a Vienna en su luna de miel y se esforzó por visitar a Freud en su hogar. De acuerdo a su esposa, Simone Breton no quiso hablar de la reunión después de que sucedió. Entonces, un año más tarde publicó un artículo criticando a Freud donde dice, Me encontré en la presencia de este pequeño viejo, este pequeño hombrecito viejo, sin ningún estilo, que te recibía en su oficina lamentable de Doctor de Barrio. Now, Breton was determined, though, to discuss with Freud on an intellectual level. But Freud was just not interested, which disappointed Breton. Breton estaba determinado a discutir con Freud en un nivel intelectual, pero Freud no estaba interesado y eso decepcionó a Breton. Well, I think we must consider that in Freud's life at this time, he had recently lost his daughter, Sophie, to the Spanish flu pandemic. He was setting up his free psychoanalytic clinics around Europe. He was writing his paper on group psychology and the analysis of the ego. Breton had projected this ideal version of Freud, but he just wasn't interested in surrealism. I think it's important that we consider that in Freud's life at this time, Freud had recently lost his daughter, Sophie, who had died due to the Spanish flu pandemic. He was installing his free psychoanalytic clinics around Europe. He was writing his article on the mass psychology of psychology. Breton had projected a ideal version of Freud, but Freud simply wasn't interested in surrealism. And Freud was, as I said earlier, he was very conservative in his taste in art. He preferred Leonardo da Vinci and Rembrandt, not modernists. Freud was, as I said before, conservative in his taste in art. He preferred Leonardo da Vinci or Rembrandt, not modernists. So, when, in 1932, Breton posted Freud a copy of his publication, Les Vases Comunicantes, Freud apparently read until page 10 before writing a reply to him. En 1932, Breton le envió por correo una copia de su publicación, Les Vases Comunicantes, Les Vases Comunicantes, y Freud aparentemente llegó hasta la página 10 antes de escribirle una respuesta. He said, And now a confession, which you will have to accept with tolerance. Although I received so many testimonies of the interest that you and your friends show for my research, I'm not able to clarify for myself what surrealism is and what it wants. Perhaps I'm not made to understand it, I who am so distant from art. But, of course, Freud was not distant from art, however modest he may sound here. He had actually written a psychobiography of Leonardo da Vinci in 1910, and on Michelangelo's Moses in 1914. Freud, por supuesto, no era distante, no estaba lejos del arte, por más modesto que quiera sonar aquí. Había escrito una psicobiografía de Leonardo da Vinci en 1910, había escrito sobre el Moisés de Miguel Ángel en 1914. But, really, I am sure that he didn't understand these strange surrealists. But I'm sure that he really didn't understand these strange surrealists. Now, since we've established the initial link between surrealism and Freud, attributed to Breton, I think it's a good moment for us to take a look at some surrealist art now. So, stylistically, the surrealists were all very different from one another. There was no single surrealist style, which you can see here. There are very different compositions in this selection of famous surrealist artworks. So, I'm not going to talk about these particular artworks, but please feel free to ask me about any of them at the end. Estilistically, the surrealists were all very different from one another. There was no single surrealist style, as you can see here in the very different compositions of this selection of famous surrealist works that there are here. I'm not going to talk in detail about these works in particular now, but please ask them if you want at the end of the talk. But what unified them? Were there motives to access and explore the realms of the unconscious? Lo que los unificaba así eran su motivación de acceder y explorar los reinos de lo inconsciente. And to do this, they developed different processes of making art, and the first was called automatism, or automatic drawing. Para lograrlo, desarrollaron distintos procesos para hacer arte, y el primero se llama automatismo o dibujo automático. Este proceso se basaba en el método freudiano de la asociación libre, también conocido como la cura por la palabra. Now, of course, everyone I'm speaking to now at the Argentinian Psychoanalytic Association and the Chilean Society of Psychoanalysis. You will all know this is the process where the analysand is encouraged to speak freely without censorship. The surrealists aim to make art in a similar way, and what emerged was this unconscious use of words or lines, which may have become poetry or drawings as a result. And initially, all of these appear as gibberish or scribbles, but this was the surrealist process of creating art. Now, a good example of this style is the Catalan artist, and my own favorite surrealist, Joan Miró. Upon first glance, Miró's work appears like a mess of lines with an odd familiar shape or object. His artworks are created by reactions to accidents. His unconscious response to something that has occurred, and he's been quoted talking about this work, about this process in his work. His artworks, his artworks, his artworks are created by accident reactions to accidents. His unconscious response to something that happened. Has it been recorded or has it been said about his artwork? He says, I obey a physical impulse, a need to act. I begin my pictures under the effect of a shock, which makes me escape from reality. The cause of this shock may be a tiny thread sticking out of the canvas, a drop of water falling. This print made by my finger on the shining surface of this table. In any case, I need a point of departure, even if it's only a speck of dust or a flash of light. This form begets a series of things, one thing giving birth to another thing. Miró dice, obedece un impulso físico, una necesidad de actuar. Comienzo mis pinturas bajo el efecto de un shock, que me hace escapar de la realidad. Lo que causa este shock puede ser un pequeño hilito que sale de una tela, o una gota de agua que va cayendo, o esta huella que deja mi dedo en la superficie brillante de esta mesa. Como sea, necesita un punto de partida, incluso solo si es una mota de polvo o un destello de luz. De esta forma, se engendran una serie de cosas, y una cosa da origen a otra cosa. In this quote by Miró, there are some clear parallels between what triggers his creativity and this process of free association, where one word may ignite a reaction or a memory otherwise thought to be hidden or repressed. Now, similarly, this could be compared to a Rorschach test introduced in 1921, which is a seemingly incoherent mixture of lines and shapes that can become something new. meaningful for the artist or viewer. Art appears to be a cathartic process for the artist. This recalls, for me, this recalls Freud's famous phrase about treating hysterical patients in studies in hysteria, when he says they suffer mainly from reminiscences. Well, unfortunately, this could also be compared to the test of Rorschach, that there is an increasingly incoherent mixture of lines and shapes that can become something significant for the artist or the specter. Something like an artist or spectator. Art, art appears as a catartic process for the artist. For me, this reminds me of the famous phrase Freud about the treatment of patients to hysterically in the studies on the hysteria, Cuando dice, sufren principalmente de reminiscencias. El automatismo también se usaba para jugar un juego surrealista. Este fue llamado el exquisito corpus. El automatismo también se usaba para jugar un juego surrealista. Un dibujo que se llama el cadáver exquisito. En el exquisito corpus, cada participante toma un pedazo de papel y dibujan lo que se acuerda. En el cadáver exquisito, cada participante toma un trozo de papel, dibuja lo que sea que se le viene a la mente, lo dobla para cubrir y esconder su contribución y se lo pasa al siguiente participante para que agregue su dibujo. Y luego, lo que se revela es un cuerpo o un cuerpo de algún tipo. Y puedes ver un ejemplo de esto aquí en esta pieza llamado Nude. Y lo que se revela es un cuerpo o un cadáver, entre comillas, de algún tipo. Pueden ver un ejemplo aquí en esta pieza llamada Desnudo. La cabeza la hizo Yves Tanguy, el torso Joan Miró, las piernas Max Maurice y los pies Van Ray. Y estilísticamente, este cuerpo ominoso e inconexo es totalmente inconsistente, pero cada parte del cuerpo es una expresión única y una respuesta de su artista. Y otro proceso surrealista para crear arte, inspirado por el psicoanálisis, es el simbolismo. Ahora, el simbolismo para los surrealistas empleó la misma fórmula que Freud había usado para analizar el sueño. Otro proceso surrealista para crear arte, inspirado por el psicoanálisis, es el simbolismo. Simbolismo para los surrealistas empleaba la misma fórmula que Freud había usado para analizar un sueño. Sé que nuestra audiencia hoy día son todos psicoanalistas, así que no necesito explicarles la anatomía del sueño o la teoría del sueño. Sé que nuestra audiencia hoy día son todos psicoanalistas, así que no necesito explicarles la anatomía del sueño o la teoría del sueño. Pero solo en caso de que alguien no esté segura o seguro, el contenido manifiesto es la capa estética de un sueño, ¿no? Estas son las imágenes o símbolos que vemos o escuchamos. And each of these images, words, or symbols denotes something much deeper and meaningful for the dreamer. And this is different for every person based on experiences and memories, often which are long forgotten or repressed. The meaning behind the manifest content is then called the latent content of the dream. Cada una de estas imágenes, palabras, or símbolos denota algo mucho más profundo y significativo para el soñador. Y es diferente para cada persona basada en experiencias y recuerdos que muchas veces se han olvidado o reprimido hace mucho tiempo. Este significado detrás del contenido manifiesto es llamado el contenido latente del sueño. Bueno, vamos a mostrar cómo esto del contenido manifiesto y latente se expresan en algunas piezas de arte, empezando con Dorotea Tanning. Dorotea Tanning fue criada por sus padres en una pequeña ciudad en Galtzburg, Illinois, en los Estados Unidos por sus padres luteranos y conoció el surrealismo en Nueva York en los años 30 y se fue a París un tiempo después. Her work has been seen as her way of escaping that religious conservatism of how she was brought up, and a lot of her paintings take place within the confines of a house. Su trabajo ha sido visto como su forma de lograr escapar del conservadurismo religioso de cómo fue criada. Muchas de sus pinturas toman lugar en los confines de un hogar o una casa y muchas veces están ubicados en espacios liminales como la escalera o el umbral de la puerta. Son pasajes a otro lugar, a otra escena. Son pasajes a otro lugar, a otra escena. En este trabajo que muestro aquí, juego de niñas, tres niñas, dos están de pie y una se cayó en el suelo, están en un pasillo. El pasillo termina en la distancia, a lo lejos, y lleva una salida hacia el exterior. Pero las niñas en esta pintura, en esta obra de arte, están preocupadas de las paredes, específicamente del papel mural. Now, Tanning once stated that in her childhood home, nothing happened but the wallpaper. Now, I promise you, don't worry, that phrase actually doesn't make sense in English either. But the wallpaper seems to act as something to be uncovered, as there's something underneath needs to be revealed. Dorothea Tanning alguna vez dijo que en su hogar de la infancia, lo único que pasaba era el papel mural. No se preocupen, dice esta frase, tampoco realmente hace mucho sentido en inglés tampoco. Pero el papel mural parece actuar como algo a ser como descubierto, como si hubiera algo debajo que necesitara ser revelado. The two standing girls in this portrait tear the wallpaper and it reveals adult women's bodily parts that seem to have a gravitational energy consuming them by their hair. Las dos niñas de pie en este retrato rompen o rajan, ¿no?, el papel mural y revelan partes de cuerpos de mujeres adultas que parecen tener una energía gravitacional que las consume por su pelo, por su cabello. And the hair serves as a double function here. It's not just the hair on a young girl's head, but also the growth of hair in new places for a young woman going through puberty. El cabello cumple aquí un doble propósito, una doble función. No es solo el pelo de una niña joven en su cabeza, ¿no?, sino que también el crecimiento de cabello o de pelo en nuevos lugares del cuerpo joven de una mujer que está entrando a la pubertad. El pelo es synonymous with femininity throughout her work, reappearing over and over again, almost consuming some of the figures in her images, much like the analysand who might have a recurring image in different dreams. The symbolism, the hair, the house, the liminal space frequently returns in Tanning's work like a repressed memory. El pelo es sinónimo de femininity en su trabajo y reaparece una y otra y otra vez. Mucho de la misma forma, ¿no?, como un analizante que se encuentra teniendo una imagen recurrente en distintos sueños. El simbolismo, el pelo, la casa, el espacio liminal, frecuentemente retorna en el trabajo de Tanning como una memoria o un recuerdo reprimido. Así que pueden ver cómo el simbolismo funciona como la estructura de un sueño aquí, algo a ser descifrado y revelado, como los secretos detrás de mensajes codificados. Now, these were very specific examples for Dorothea Tanning. However, there were also symbols that resonated with the sort of whole surrealist group. And one of the most notable repeated images is the figure of Gradiva. Now, you may know Gradiva as the subject of Sigmund Freud's essay, Delusions and Dreams, in Wilhelm Jensen's Gradiva. Now, this was a literary analysis that Freud wrote in 1906, of a novella by Wilhelm Jensen called Gradiva. The story follows an archeologist named Hanold, who becomes infatuated with a Roman relief sculpture that he sees when he's working in the Vatican. The story follows an archeologist named Hanold, who becomes infatuated with a Roman relief sculpture that he sees when he's working in the Vatican. He has dreams of her walking across the street, and he watches her become consumed by the ash during the eruption of Mount Vesuvius, turning her into stone. Hanold falls deeply in love with her in his dreams, and he looks for her in his waking life. He has dreams of her walking across the street, and sees how she was consumed by the sand during the eruption of Mount Vesuvius, turning her into stone. Hanold is deeply enamored of her in her dreams, and seeks her in her daily life. Behind the manifest content of the dream, Freud demonstrates how the latent content has to do with his love, Zoe Bertgang, and at the end of the story, Hanold realizes that's who he's been dreaming about all along. Behind the manifest content of the dream, Freud demonstrates how the latent content has to do with his childhood love, Zoe Bertgang, and at the end of the story, Hanold does not realize that she's the one who has been dreaming about all this time. Now, here is the replica of the Gradiva sculpture in Freud's study in Vienna, and it's now based at the Freud Museum in London. Here you can see a replica of the Gradiva sculpture that was in the study of Freud in Vienna, and that is now based on the Freud Museum in London. For the surrealists, however, this story was not about the cure of neurosis and the power of dream analysis. Instead, it represented uninhibited obsessional love, and the figure of Gradiva symbolized the object of desire. And when I say the object of desire, I do mean that in the most literal sense, as Gradiva was the convergence of the female form and an object. In 1939, the painter André Masson produced a painting of Gradiva filled with symbolism. So let's unpack this composition together a bit now. Now, firstly, you'll notice that it's quite different to the one that hangs in Freud's study. This painting just loses eroticism. The angle that he's chosen to present a Gradiva puts her vagina as the center of the artwork. Her sexuality is the center of our perspective. And just above this is a slice of raw meat, a piece of steak, as though she's something to be consumed with all of our senses. And then just to her right is a swarm of bees heading to her breast, which doubles as a hive. As researched by the surrealist Georges Bataille, eroticism has two components. So on the one hand, it presents sexuality, which we've seen some evidence of here. But on the other side of eroticism is this desire for destruction and death. In psychoanalytic terms, we could call this the Freudian death drive. So as well as the sexual imagery, there are also references to death here. And we can see, for example, that half of her body is flesh, but the other side of her body is flesh. And the other half of her body is stone. So as well as the sexual imagery, there are references to death. We can see that only half of her body is flesh, and the other half of her body is stone. She stands on this stone plinth ready to be placed in a museum. And this recalls the story from Ovid's metamorphosis of Pygmalion, where a sculptor falls in love with one of his sculptures, and Aphrodite turns her into a human. Now, this romantic story is represented here on the right by the academic French painter, Jean-Léon Jérôme. The story of Gradiva is the opposite. She begins as flesh. and turns to stone. The volcano, Mount Vesuvius, in the background, appears to be erupting, marking the death of Gradiva. La historia de Gradiva es lo opuesto, ¿no? Comienza como carne y se convierte en piedra. El volcano, el monte Vesuvio, en el fondo, parece estar en erupción, señalando la muerte de Gradiva. Just show you, here is the volcano. Ahí está el volcán. Death overwhelms Masson's image, a total contrast to Jérôme's Pygmalion and Galatea. The red poppies, at the bottom, I'll just get this one. The red poppies, at the bottom, here, and the bayonet, behind her head, are both references to the First World War, which greatly affected the Surrealist group, and especially Masson, and much of their generation. Now, of course, what I've offered here for Masson's Gradiva is just one interpretation of these symbols. But there's no fixed meaning. Por supuesto, lo que le estoy ofreciendo acá es solo una interpretación de la Gradiva de Masson. No hay un significado fijo. Like a dream, surrealist art can be looked at from infinite perspectives. But today, I'm presenting this painting as a prime example of surrealism within surrealist painting and looking at it through the lens of Freudian psychoanalysis. Now, Gradiva was also portrayed by the young Catalan artist, Salvador Dalí. Gradiva also portrayed in several drawings, sculptures, and paintings, typically as this faceless sexual figure with ripped or no clothes, and with great emphasis on her breasts and curves. Without a face, our attention is directed to her body, making her the ultimate object of desire. Now, Dalí's association between Gradiva and his wife, Gala, whom he adored and even affectionately called, his Gradiva came together in this sculpture, which he called Gala Gradiva. La asociación de Galí entre Gradiva y su esposa Gala, a quien adoraba y a quien afectuosamente llamaba su Gradiva, se reunió en esta escultura que llamaba la Gala Gradiva de 1970. By associando a su esposa con Gradiva, By associando a su esposa con Gradiva, indicando que Dalí se veía a Gala como un objeto de deseo y como un eterno amor, una que incluso transcende la muerte, en la misma manera que Hanold había amado a su Gradiva, incluso en su muerte por su Vesuvius. By associando a su esposa con Gradiva, Dalí mostraba que veía a Gala tanto como un objeto de deseo como un amor eterno, uno que transcendería la muerte, tal como Hanold había amado a su Gradiva, incluso después de su muerte por causa del monte Vesuvius. Ahora, esta escultura fue producida en 1970, mucho después de que se quedó Surrealismo, así que el estilo es bastante diferente. Pero el nombre todavía sugería el impacto que la Gala Gradiva había hecho en él. Así que puedes ver que la Gala Gradiva era un símbolo muy lleno para los Surrealistas. Esta escultura se elaboró, se produjo de hecho en 1970, mucho después de que él había dejado el Surrealismo y el estilo entonces es muy distinto. Pero el nombre todavía sugiere el impacto que la Gradiva de Freud había dejado en él. Así que aquí pueden ver Gradiva como un símbolo cargado para los Surrealistas. Y la hija de Sigmund Freud, Anna Freud, en el prefacio de uno de sus trabajos de sus padres, alguna vez escribió de hecho sobre los sueños. Ella dijo, El dream, agreed by analysts, even today, has one factor that sets it apart from any other measure of psychoanalytic technique. The deepest investigation into a dream brings into view the language of the unconscious and it convinces us of the existence of a primitive mode of thought which everyone has and continues to live on in the unconscious long after our conscious mind has learned to acknowledge supremacy of reason and logic. Anna Freud dijo, El sueño, tal como están de acuerdo los analistas incluso hoy, tiene un factor que los separa de cualquier otra medida de técnica psicoanalítica. La investigación más profunda dentro de un sueño nos hace notar que el lenguaje del inconsciente nos convence de la existencia de un modo primativo de pensamiento que todos tienen y que continúa vivo en el inconsciente mucho después de que nuestra mente consciente haya aprendido a reconocer la supremacía de la razón y de la lógica. And Breton's Surrealist Manifesto echoes this belief when he says, I believe in the future resolution of these two states, seemingly so contradictory, of dream and reality, in a kind of absolute reality, a surreality, so to speak. And of course, arguably, the most prolific painter of dreams is Salvador Dalí. With his incredible technical skill as a painter, Dalí produced many dreamlike artworks loaded with latent content hidden beneath the surface. He once even described his own paintings as hand-painted dream photographs. Freud's writings and studies into dreams, hysteria, neurosis, psychosis, made a great impact on the early part of Dalí's career, who was determined to depict the internal world, the world of the irrational. And reflecting on his surrealist years in 1958, he wrote, In the surrealist period, I wanted to create the iconography of the interior world, and the world of the world of my father, Freud. I succeeded in doing it. Now, Salvador Dalí and Sigmund Freud, they actually had a common friend. This is the Austrian writer, Stefan Zweig. And Zweig, as well as the Freud family, had both recently moved to London in exile from Nazi-occupied Vienna, which they were lucky enough to leave. Now, Zweig and his wife would actually, after London, would then go on to move to Rio de Janeiro in Brazil. And, but sadly, both of them would take their own lives there in 1942, as they had become disillusioned with the world they once knew. Vague and his wife moved to Rio de Janeiro in Brazil, and, lamentablement, both of them were murdered there in 1942, after they were disillusioned from the world they had once known. But, rewinding, on the 19th of July, 1938, Salvador Dalí organized to meet Sigmund Freud in London at his temporary home, before he moved into the house that would then become the Freud Museum London. So, with Stefan Zweig, Dalí arrived at Freud's house, also with his wife, Gala, and his patron, Edward James. Dalí came with drawing materials. He came with his painting, The Metamorphosis of Narcissus, which you can see here, and an essay that he had written. And the essay was about this new theory that he was developing on something called the Paranoic Critical Theory, and he wanted to introduce it to his hero, Freud, and receive some feedback. El ensayo era sobre una nueva teoría que estaba desarrollando en algo que llamó la teoría paranoico-crítica, y que quería presentar a su héroe, Freud, para recibir algún tipo de retroalimentación. Although it was believed to have been a positive meeting, Freud was unfortunately suffering from very severe cancer of the jaw, and this is from smoking his famous cigars for so many years. And on that day that they visited, he had written in his diary, Deafness, Salvador Dalí. It appears that he was struggling with his hearing, so Dalí was unable to present to him his exciting new theory. But the Paranoic Critical Theory was a state of mind that Dalí tried to channel when he was producing his art. La teoría o el método paranoico-crítico era un estado mental que Dalí intentaba canalizar al producir su arte. Now, it was almost like a hallucination that he tried to get into this paranoid state, but he did not intend for paranoia in the kind of psychoanalytic sense. You know, psychoanalytically, paranoia is this passive state. It's something you don't have control of. It's something you don't have control of. But Dalí intended paranoia to be an active mental faculty, as though it was something that you could control. And it could be described, I suppose in another way, as actually as hypersensitivity to images. Taking into account research into optics and psychology, the aim of the paranoiac critical was to produce a single composition, but then within it, several images could be viewed. And the double image would then become a very famous trope of Dalí's artworks, as you can see here in these examples, like swans reflecting elephants and the face of Mae West. He was initially inspired by this actual photograph of African villagers upon discovering that once it was turned on its side, it looked like a fake. So Dalí produced paintings of this double image in 1937, a year before meeting Freud, and he actually called it a paranoiac face. Se inspiró inicialmente por esta fotografía de gente de las villas africanas al descubrir que una vez que la ponías de lado, parecía como si fuera una cara. Dalí entonces creó pintura de esta imagen en 1937, un año antes de conocer a Freud. Lo llamó la cara paranoica. But in the case of Metamorphosis of Narcissus, which he brought to show Freud, Dalí paints the mythological story of Narcissus. The myth is that Narcissus was drawn to a pond where he caught sight of his own reflection, and he fell so deeply in love with himself that he couldn't leave the sight of his own image. El mito de Narcissus fue atraído a un charco, una poza, donde vio su propio reflejo y se enamoró tan profundamente de sí mismo que no podía dejar de lado la vista de su propia imagen. Como resultado de eso, se ahogó en el charco de su propio reflejo. And then on the river bank where he drowned, a flower grew, now known as the Narcissus flower, which you can see emerging from the crack in the bulb. Y en el banco del río donde se ahogó creció una flor, ahora conocida como la flor de Narcissus, que pueden ver aquí emergiendo de una atrizadura en el bulbo. Well, at first glance, the figure in the center may look like a rock formation, but also it also looks like a man bending his head close to his knee. This is Narcissus, and his figure is reflected in this twin shape of a hand holding a bulb of a Narcissus flower, signifying a reborn Narcissus. A primera vista, esta figura del centro puede verse como una formación rocosa, pero también como un hombre doblando su cabeza y acercándola a su rodilla. Este es Narciso, y su figura está reflejada por esta forma gemela de una mano que sostiene el bulbo de una flor de Narciso, significando un Narciso renacido. Now, it said, if you relax your eyes, the image of Narcissus almost completely disappears and becomes the hand with the bulb. Si relajas tus ojos, la imagen de Narciso se desaparece casi por completo y se convierte en la mano con el bulbo. Now, this state that we're supposed to experience in this painting of the two images becoming one image is the paranoiac critical that Dalí writes about. Este estado que experimentamos en esta pintura, de dos imágenes dentro de una imagen, es lo paranoico crítico de lo que escribió Dalí. Now, Dalí saw this painting as autobiographical. He considers himself to be Narcissus looking in and then drowned by the vision of himself. He claimed that he was born again when he met Gala. Dalí veía esta pintura como autobiográfica y se consideraba a sí mismo ser un Narciso que miraba y se había ahogado en una visión de sí mismo. Y decía que había vuelto a nacer cuando conoció a Gala. Now, he was actually able to publish this theory in the Surrealist magazine Minotaur in 1933. And it was funnily enough alongside an essay by a very young Jacques Lacan on the problem and style in the psychiatric conception of paranoiac forms. In both essays, they're trying to formulate a paranoiac theory of art. Of course, I guess as well, it's impossible to neglect the relationship that Lacan's theory of the mirror stage would have had. with the Narcissus myth. It's impossible to reject the relationship that Lacan's theory of the mirror stage with the myth of Narciso. Lacan's mirror stage formulated that a child recognizing their image and their identification with that image was the moment that the child recognizes the self, but in doing so also recognizes the other. And it marks that transition between the imaginary and the symbolic. And Lacan would then develop the mirror stage just three years after these paranoiac articles. Now, in terms of how he understood the mind, I'd say that Dali was actually much closer to Lacanian psychoanalysis than Freudian. But Lacan's work was still an unestablished school of thought at this time. In terms of how he understood the mind, Dali was actually closer to a psychoanalysis lacanian than Freudian. But Lacan's work was still not established at that time as a school of thinking. Now, Freud actually enjoyed his meeting with Dali despite struggling with his hearing. And the day after he wrote a letter to Stefan Zweig about it. Freud, de hecho, disfrutó su encuentro con Dali pese a haber tenido problemas con su audición. El día después de la reunión le escribí una carta a Stefan Zweig sobre esto. He said, I was inclined to look upon the Surrealists who have apparently chosen me as their patron saint as absolute cranks. The young Spaniard, however, with his candid fanatical eyes and his undeniable technical mastery has made me reconsider my opinion. It would be very interesting to investigate analytically how a painting like this came to be painted. But in any case, these are serious psychological problems. Freud dijo, Freud dijo, estaba inclinado a considerar a los surrealistas que aparentemente me han elegido como su santo patrono, como unos cranks absolutos, como unos excéntricos, obsesionados, ¿no? Este joven español, sin embargo, con sus ojos cándidos y fanáticos y su innegable maestría técnica me ha hecho reconsiderar esta opinión. Quizás sería muy interesante investigar analíticamente cómo una pintura como esta llegó a ser pintada. Como sea, estos son problemas psicológicos serios. En realidad, durante su encuentro, Dalí produjo algunos dibujos de Freud y después completó este dibujo, el dibujo de Freud, el dibujo de Freud, que hoy en día está en el Museo de Freud. Hoy en día está ahí, ¿no? El de la derecha. But Dalí describes in his memoirs drawing Freud or observing in Freud, he says, I have discovered the morphological secret of Freud. Freud's cranium is a snail and his brain is in the form of a spiral to be extracted with the needle. And you'll see, actually, the movements around Freud's head, the top of his head. They swirl like a snail's shell. And even in Freud's own portrait, Dalí was recognizing this double image. Pueden ver, de hecho, aquí los movimientos alrededor de la cabeza de Freud, ¿no? Girar como si fuera la concha de un caracol. Incluso en el retrato de Freud, Dalí fue capaz de reconocer una doble imagen. Pero Freud nunca vio este retrato, ¿no? Este trabajo, ¿no? Porque Stefan Zweig creía que Freud se veía ahí enfermo y delgado, así que le sugirió a Dalí que no se lo mostrara. Y Freud, de hecho, murió el año siguiente. Now, finally, just before finishing, I think it's worth noting, just very briefly, the importance of film and psychoanalysis as a crossover. Now, you don't really need me to tell you about this crossover when there are fantastic sources already by Slavoj Zizek, Joan Kopczek, Todd McGowan and the brilliant Laura Mulvey. Seguramente no necesitan que se lo diga, ¿no? Porque hay ya fantásticas que pueden consultar, Slavoj Zizek, Joan Kopczek, Todd McGowan y la brillante Laura Mulvey. Pero esta era una nueva forma de arte que exploraron los surrealistas en sus primeros días, ¿no? En sus días tempranos. For example, remaining on the subject of reflections, the surrealist Jean Cocteau and one of his masterpieces, Orphe, explores the myth of Orpheus going into the underworld to save his love, Eurydice. Por ejemplo, y manteniéndonos en el tema de los reflejos, ¿no? El surrealista Jean Cocteau y una de sus obras maestras, Orpheus, exploran el mito de Orpheus, que va hacia el inframundo salvar a Eurydice, pero termina enamorándose con la muerte misma. La película está llena de espejos, imágenes dobles y figuras que desaparecen en reflejos una y otra vez, jugando con trucos ópticos, incluso con la teoría freudiana de lo dominoso, del doble o del doble. Dali y el surrealista Luis Buñuel hicieron un film fantástico en 1929 llamado Un Chien Andaluz con una escena famosa de una navaja cortando un globo ocular. No se lo pueda mostrar, dice. Creo que el film es el más capaz de evocar la teoría freudiana de lo incano, probablemente más que cualquier otro medio artístico, como el film efectivamente y poderoso borra los límites entre lo que es realidad y lo que no. Creo que la película es lo que más evoca es la teoría freudiana de lo dominoso, más que quizás cualquier otro medio artístico, ya que el cine o el film efectivamente y poderosamente borra los límites entre lo que es realidad y lo que no, incomodando o molestando a los espectadores. En forma que otras formas de arte luchan con tratar de lograr. Now, this is possibly one of the most significant links between psychoanalysis and the arts that carries on today with the works of filmmakers like Jan Svankmeyer, Alfred Hitchcock, Darren Aronofsky, Lynn Ramsey, Jordan Peele, y último, y último y últimoülf openly y último 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 y último, David Lynch. Lynch crea estos mundos con lo que era la película creas y incano en films que, tal vez, no son las palabras de la película o de la película en su propia producción social. Este es posiblemente uno de los nexos más significativos entre psicoanalysis y la arte que continúa hasta hoy en trabajo de directores o creadores de películas fantásticos como Jan Svankmeyer, Alfred Hitchcock, Darren Aronofsky, Lion Ramsey, Jordan Peele y último, pero ciertamente no el peor, o el último, David Lynch. Lynch crea mundos ominosos y ensoñación en las películas que requerirían en verdad una charla en sí misma. So today we've seen this long and entwined history of surrealism and Freud from Breton's medical training to the impact of psychoanalysis on actually making surrealist art, to the meeting between Freud and Dalí. Así que hoy hemos visto esta larga y enredada historia entre surrealismo y Freud, de la formación médica de Breton, hasta el impacto del psicoanálisis en la creación del arte surrealista, hasta los encuentros entre Freud y Dalí. There's so much material on this subject that we could have continued for hours, but I hope you've enjoyed hearing about this research. Now I just want to leave you with this final quote, this final aphorism from Breton's surrealist manifesto. And he says, they say that every evening before he slept, the symbolist poet, St. Paul Rue, used to have posted on the door of his manor house in Camaray, a notice which read, Poet at Work. Now, if you have any questions about anything I talked about today, or the Freud Museum in general, I'd be very happy to hear from you. Thank you so much for listening. Si tienen cualquier pregunta sobre cualquier cosa de la que he hablado hoy, o sobre el Museo de Freud en general, estaré muy feliz de escucharlos y muchas gracias por escuchar. Thanks, Patricio. De vuelta. Muy bien, estamos de vuelta. Sí, ahí estoy. Muchas gracias, Jamie. Muchas gracias, Patricio. Como siempre, un gran trabajo juntos. Se logra ese ritmo, ese baile donde uno va hablando y lo otro va pudiendo traducir. Así que muchas gracias a ambos. Muy interesante, Jamie, la conferencia. Very interesting. Thank you very much. Thank you. For all your lecture and conference about surrealism and psychoanálisis. First one, I want to say something about the idea. Pato me va ayudando a la traducción con Jamie. Jamie, what do you think about the tense relationship between psychoanalysis and surrealism? I have the idea maybe that the notion of ambivalence is the best word to choose if we're talking about it. And maybe we have two options to understand this relationship because for a sense, for many people, maybe the surrealism, the force, the strength of unconscious mind is there. And for many other people, the idea of the danger of the unconscious is not creative side in the minds. You know, if the idea of the danger of maybe the feeling of the tendencies to control the unconscious mind for dangers precisely. What do you think about it? Well, I think, actually, the surrealists, I don't think they understood psychoanalysis. I think that they totally made a mistake what they were reading. Or I think in some regards, they really misunderstood the intentions of psychoanalysis. You know, so when Freud responded to when he wrote a letter to Stefan Zweig after meeting Dali and he said, I wonder how analytically this painting came to be made. Dali heard that Freud had said this and Dali was offended. He was like, wow, I don't want my painting analyzed, but that's, you know, then you're resisting psychoanalysis. I don't want to translate, Jamie, should I translate for a bit? Oh, yeah, sorry. Sorry, sorry. Sorry, please. Let's go. Yes, sorry. What was the second part of the question, Marian? No, no. The idea of the tense relationship between psychoanalysis, you know, written from a control side of the mind. You know, for me, the surrealism put on the table the idea of the created mind for use for good stuff, you know, for artists and created world. And for another place exists, you know, several tendencies to read psychoanalysis to the dangers unconscious mind needs to control. No. Si se entiende entonces como la idea por una parte que el que el que los surrealistas toman la cosa creativa de los de psicoanálisis lo inconsciente y que hay otras formas de leer el psicoanálisis que más bien como de control de lo inconsciente. De lo peligroso inconsciente. Exacto. Ok, Jamie, so Marian is asking that for instance, subrealism and surrealists seem to have tapped into psychoanalysis. la idea of the unconscious as a sort of creative drive whereas some other kind of readings in relation to the idea of the unconscious and psychoanalysis stress or underlying more the idea of a dangerous finding or discovery of something dangerous that we have to control so like surrealism sort of letting them be guided by that sort of creativity this raw force of the unconscious and some other readings of psychoanalysis stress the idea of this horror this kind of death and primitive thought that has to be changed and controlled yes so there is a very interesting book which i think embodies the sort of the actually very dangerous side of of desire and of the unconscious and this is the the story of the eye by george batai um what was the book the story of the eye um it it really um you know what batai was setting out to do was actually tap in and demonstrate what can happen when we do just give into desire and that was this was actually you know i think that breton um firmly disagreed with all of this and actually what ended up happening was that in 1929 they split so breton said that's not what surrealism is surrealism is interested in um sort of just understanding freud and learning about ourselves and creating bland art but batai said no bueno breton lo que quería hacer en ese libro era mostrar los peligros que había cuando nos entregamos nos dejamos llevar por esa fuerza del deseo así cruda no y eso de hecho y terminó generando un conflicto entre batai entre batai y el h argentino y 1929 y 1929 entonces breton dice bueno verdad los άλλos bonitina ir con eso tiene que ver con algo que se hace un poco para entender a nosotros mismos trabajar conosotros mismo se expresan hay como caminos y lecturas distintas noâ Sí, en 1929 es cuando Breton escribió el segundo manifesto, y el segundo manifesto era básicamente se hagan a Bataille, diciendo que no es lo que es surrealismo. El todo manifesto estaba diciendo que no es lo que es surrealismo. Dice Jaime que esto se puede ver en el segundo manifesto surrealista de Breton, que básicamente es Breton enojándose y discutiendo con Bataille, diciendo lo que el surrealismo no es, y no es lo que Bataille está leyendo. Me recuerda un poco a Freud escribir libros y luego añadiendo estas notas y diciendo que esto es lo que Jung hace. Es decir, escribiendo mensajes anglosos a Jung. Dice Jaime que le recuerda un poco cuando Freud escribió sus textos y le va agregando después notas al pie donde dice por supuesto esto no es lo que Jung hace, o esto es lo que Jung se equivoca. O sea, notas donde en el fondo muestra que está enojado discutiendo un antagonismo con Jung, ¿no? Pero sí, lo que Bataille estaba particularmente interesado en fue, en realidad, solo dando a esas características realmente peligrosas de nuestro inconsciente. Esos deseos incestuosos, por ejemplo, debiando cualquier concepto de lo que un superego es, solo no existe para él. Y es muy difícil leer sus libros. Pero Bataille estaba mucho más en la línea de entregarse, dejarse llevar por ese deseo, cosas incluso como los deseos incestuosos, o la idea de que el superyo o el superego ni siquiera, ¿qué es eso? No existe, ¿no? Y que a veces realmente es bien difícil de poder leer, dice Jamie. Bien, gracias Jamie. Tenemos algunas preguntas en el chat. ¿Te parece que Patricio las leo en español? Tú las traduces en inglés a Jamie. Perfecto. Tenemos la primera de Nicolás Ramos. Yo creo que va en la línea de lo que ya discutimos, pero quiero leerla. Dice, buen día, muchas gracias por esta charla. La influencia del psicoanálisis en las vanguardias artísticas es un tema fascinante. Quisiera saber si podría mencionar algo sobre las visiones discrepantes entre Freud y los surrealistas, cosa que acaba de hacer Jamie, particularmente Breton, tenía en torno a la sociedad y la cultura. Me parece que mientras los surrealistas veían a través del psicoanálisis las claves de la liberación del mundo interno del ser humano, Freud asumía una posición más bien contraria, siendo enfático con la relación entre el sujeto y la cultura, estaría mucho más marcada por la represión. Nicolás Ramos dice, Good morning. Thank you very much, Jamie, for your talk. He's asking in relation to the influence of psychoanalysis and avant-garde movements is a fascinating subject, and he wanted to ask you if you could mention something about the different visions that Freud and surrealists, particularly Breton, had in relation to society and culture. He says that he thinks that whereas surrealists saw that through psychoanalysis they had the key to some kind of opening and some kind of liberation or freedom of the inner world of the human being, Freud had a different stance. He rather was emphatic in the relationship that subjects and culture had where repression had a much stronger role. So surrealists of something like being this kind of freedom, this creative freedom and Freud had rather a more conservative, I understand, vision of repression mediating the relationship between subjects and culture. Yeah, absolutely. And I think that, I think you're completely right, Nicholas. And also, I think just to sort of add to that, I think what happened with the Dada group back in before surrealism started was that the world was just this horrible. Externally, the world was a horrible place. There was war. They were all drafted into war. And as a way of coping with it, they retreated. And I think that that was a sort of, like, I don't think the surrealists really acknowledged as much as they could have, that that was a really big catalyst for them to just stay within, like it was safe, it was a safe space. Dice JP que está de acuerdo contigo, Nicolás, con lo que dices, y que antes del surrealismo, de hecho, si uno va al Dadaísmo, el movimiento Dada, en verdad, hay que pensar el papel que tuvo ahí como una especie de catalyst, al lado de ese movimiento, que estaban rodeados de un mundo horrible, un mundo horrible en el sentido que era un mundo lleno de complejidades, con una guerra, la mayoría de ellos fueron reclutados para ir a la guerra. Entonces, hay una especie de retirada, de repliegue, ¿no es cierto?, y que muchas veces los surrealistas parece que no se dan cuenta o no destacan ese lugar, como esta especie, como el lugar seguro que ellos buscan en el Dadaísmo, por decirlo como una reacción. Bien, sigamos con Norma Cavalieri de APA. Dice, gracias, ¿podría pensar la influencia del arte, en este caso el surrealismo, como propiciador e inspirador de métodos científicos, como podría ser el caso del psicoanálisis? Very interesting question. Norma Cavalieri from the Argentinian Psychological Association. He said, thank you very much. Could we think the influence of art, in this case, realism as some kind of catalyst of something as inspired scientific methods, such as, for instance, the psychoanalytic method, which I think is a very interesting question. It's like the opposite. The other way. The other way around. Well, I think, I think it was, I was trying to sort of touch on that a little bit with, um, with Lacan's involvement in Minotaur was, I don't think Freud was necessarily taken by these avant-garde movements. He didn't learn anything from them, but I do think that it did open Lacan's mind. And consequently, it could also have had a sort of domino effect on the wider, um, French intellectual circles that were then going to emerge in the 1960s. And I do think surrealism played a pretty integral role in the formation of that, of that, of that, of that intellectual movement. Mmm. Dice que, dice Jamie, que en el caso de, que quizás toco un poco esto al hablar de, sobre la, la, de Lacan en, y de su participación en Minotaur, no en la revista Minotauro, con los surrealistas, y que si bien Freud al parecer no aprendió nada de las vanguardias, o sea, como que no quería saber nada con eso. Eh, por ejemplo, el caso de Lacan muestra como si hubo una influencia, y que de hecho hay una, una amplia influencia del surrealismo, por ejemplo, en los movimientos intelectuales franceses, y que es algo que se nota mucho hacia la década de 1960, o sea, como el surrealismo y las vanguardias artísticas influencian, y son una influencia en ese, como clima intelectual más amplio. And, just to sort of add on to that, I think that it, um, the, the reason it sort of, that it could have played a role in that, in that movement, was that, um, something I didn't really mention today, was that the surrealists were also very much involved with Marxism, and they were very interested in Marxism, almost as much as they were interested in Freud. And, even though they didn't want to be political, a few of them, would then go on to join the Communist Party. And I think it's that, that combination of psychoanalysis, and left-wing politics, which then, sort of joined together, in the sixties, that made it, yeah, made an impact. yeah, I said that, I'm sorry of being able with something, I need to agree with you, but at times that my friend, who has attached to the psychoanalysis and Freud, I think that a lot of the surrealists is, которая is what makes him think of the Phiuz for European Union. eventualmente se reúne y se junta en esos movimientos intelectuales que se organizan hacia los años 60, por ejemplo. Perfecto. Agregaría, en mi caso, agregaría que el surrealismo, en el caso francés, se convirtió en la puerta de entrada mucho más facilitada en el caso del psicoanálisis médico. En Francia, el psicoanálisis entró mucho más exitosamente con el surrealismo que con la medicina. Cosa muy distinta. Marino dice que, además, en Francia, se parece que el psicoanalisis se ha dado un poco más en france, de los movimientos de vanguardia y de la surrealismo, más que, por ejemplo, en medicina. Y era diferente en otros lugares, donde la medicina era la puerta de la que el psicoanalisis entró en países y cultos, pero en Francia, la surrealismo ha sido un gran parte de eso. Sí, y también, ¿no? No, 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 no. No, no, no. encontrarse con él en otro nivel más aplicado, entre comillas, ¿no? Bueno, sigamos con la pregunta de Cristóbal. Dicen, ¿nos podrías contar un poco más de tu libro Freud Lynch y algunas de sus ideas? Estoy haciendo, sospecho que estoy trabajando en esto, particularmente en Mulholland Drive. Sí, estoy emocionada por esto. Me también, estoy muy interesado en esta pregunta de Cristóbal. Cristóbal asked if you could tell us a little bit more about your book on Freud and Lynch and some of the ideas you're working in that book. And he says that he's working, particularly in relation, he's working in Mulholland Drive. What a film. What a film. So the book is a co-edited book with one of my colleagues and it comes from a conference that we held in 2018 called Freud Lynch Behind the Curtain. And it was held at a big cinema here in London. And hundreds of Lynch fans came from all over the world to join in this conference. Dice que el libro es de un libro co-editado por ella y una colega que nació en el contexto de una conferencia que se hizo en Londres en 2018 en un gran cine, ¿no?, donde se realizó esto con un montón de fans de Lynch que venían de distintos lugares del mundo. Wonderful pre-pandemic event. So the conference had brought together sort of cinephiles, psychoanalysts, Lacanian and Freudian psychoanalysts. And also we had Chris Rodley, who wrote the book Lynch on Lynch. He interviewed Lynch, was quite close with him. He came to speak as well. And we all kind of took a slightly different subject from any of Lynch's cinema or Twin Peaks. And we sort of put it on the couch. Dice que en esa conferencia se reunieron cinéfilos, fans de Lynch, psicoanalistas freudianos y lacanianos. Incluso Chris Rodley, que escribió el libro Lynch sobre Lynch, ¿no? Y que lo que hicieron fue tomar un montón de cosas de Lynch en general y ponerlos en el diván, por así decirlo. So my own paper, though, is specifically on hysteria in David Lynch. And I use examples from his early films. It's a very early film he did called The Alphabet, which is just a sort of 10-minute, very freaky little film. Sorry, Blue Velvet and Twin Peaks. I think it's the last one. Dice que su capítulo, su contribución en particular, fue un capítulo donde trabaja el tema de la histeria, las mujeres en el cine de David Lynch y que tomó elementos de un corto de Lynch que es temprano, el alfabeto, alfabeto, dura como 10 minutos, un film super extraño. De hecho lo es, puedo dar fe de eso. Y también elementos de Blue Velvet o Terciopelo Azul y de Twin Peaks. And just in terms of Mulholland Drive, in the book there is a wonderful paper by an Irish Lacanian psychoanalyst called Olga Cox Cameron who writes about dream logic in Mulholland Drive and another piece by a sort of film and psychoanalytic broadcaster, Mary Wilde, who also works at the Freud Museum sometimes. And she writes about psychogenic fugue in David Lynch, which I think you'd have to ask her what that means. So... Jamie dice que en el libro incluye dos contribuciones sobre Mulholland Drive en particular, una de una analista lacaniana de Irlanda. What's the name of the Irish Lacanian? Olga Cox Cameron. Olga Cox Cameron, que habla de la lógica del sueño, ¿no? A partir de eso analiza Mulholland Drive y una otra contribución de una podcaster, which was her name? Mary Wilde. Mary Wilde, que tiene un podcast de psicoanálisis y que también a veces trabaja en el Museo Frey de Londres. Y que este era, le voy a preguntar a Jamie, porque ni ella estaba muy segura de cómo era. Which was the subject of the... A psychogenic fugue? La duda psicogénica? I don't know. I'll direct you to the website. You can find it on the website. Dice que no sabe 100% qué es eso, que tendríamos que preguntarle a la autora y que nos va a dejar los datos de la web por donde podemos revisarla. Perfecto. Seguimos con Hernán. Felicitaciones. Gran conferencia. Abre muchas vías de reflexión y trabajo de la relación artes iguales. Daniela, también muchas gracias por la charla. Estuvo muy interesante y bastante nutritiva y reflexiva en torno al psicoanálisis así como al arte. Hernán, Daniela, congratulations to you for the talk and really, really grateful for what you said and the relationship between art and psychoanalysis. Gracias. Macarena, yo vengo por el lado de la comunicación audiovisual y el arte. Esta charla fue muy interesante para analizar muchos aspectos artísticos. Muchas gracias. Mariela Urrutia, gracias por esta maravillosa charla. Mariela Urrutia, gracias por esta maravillosa charla. Nos pregunta, está medio cortado, pero creo que lo podemos decir para alguien que nos pregunta si Jamie conoce el trabajo a de Gret Stern, una fotógrafa que realizaba fotomontajes en función de sueños y que le enviaban y se publicaba en la revista y Dilo en el año 48. Esto es en la revista Dilo, es una revista argentina, pero es Gret Stern, sí que Jamie conoce a Gret Stern. Yes. Someone is asking here if you're aware of Gret Stern who was an artist, a photographer who created fotomontage based on dreams and they were published in an Argentinian magazine called Dilo in 1948. Yes, if you're aware of Gret Stern's work. I'm not, I've heard of their work but I've never sort of studied this area before and also I must say that I regret I didn't have any sort of Latin American based artists. I wanted to include them but this just, unfortunately, it's just not my area plus a lot of them resisted psychoanalysis so it's quite hard to, I don't want to sort of offend the art. Claro, dice Jamie que conoce, poco sabe, existe por así decirlo pero no lo ha estudiado, no es su área de experticia y que de hecho una cosa que lamenta es no haber podido incluir ejemplos o trabajos de artistas latinoamericanos pero que la verdad lo suyo es más bien psicoanálisis y esto que presentó y no quería realmente meterse en algo que no conoce y ofender al público en ningún sentido. Bueno, voy a hacer un marketing de un libro justamente de que se llama los sueños que está acá lo digitó caja negra así que lo podemos dejar colgado quizás en nuestro sitio para que la gente lo pueda leer se llama los sueños los fotomontajes de crecer así que acá está el libro lo tengo ya me quiero estar en el libro de caja negra ediciones y él va a la referencia en nuestra web site que siguiente pregunta philip donde podría encontrar más información acerca de la interpretación del arte surrealista desde el psicoanálisis o bien algún documento que exprese su reflexión. Jamie, Philip is asking where can we find more information about surrealist art interpretation from a psychotic point of view or some kind of documents that express your reflection, what you said today, if you had any kind of publication or paper about this. Yeah, so there's quite a few in the world. There's very good resources on the Freud Museum website, but I was also going to say that we had an exhibition at the Freud Museum a few years ago on Freud and Dalí's meeting, and the book is incredible. The catalog is full of essays and wonderful information about that relationship. Dice que hay un montón de referencias muy, muy buenas y que de hecho puedes revisar, Philip, la web del buceo de Freud donde tienen un listado de algunas referencias interesantes, pero que aprovecha de mostrar que se hizo una exhibición en el Museo Freud de Londres sobre Freud y Dalí, sobre ese encuentro, y que contiene un muy lindo libro, que contiene un montón de ensayos muy interesantes al respecto. Perfecto. Siguiente. Javiera González, muchas gracias por la charla. Muy interesante y aprendí bastantes cosas que no sabía. Soy estudiante de psicología y me interesa mucho Freud. Javiera González, a psicóloga de psicóloga, dice, thank you very much. She learned a lot today, things that she didn't really know, so thank you very much. Great. Después tenemos a Anonymous, que también se hace presente hoy día con nosotros. Y, ¿cómo surge en Jamie el interés por estudiar la convergencia entre psicoanálisis y surrealismo? Jamie, this Anonymous person asked, ¿cómo did you get interested in studying the intersections between psicoanalysis and surrealism? Well, so, when I started at the Freud Museum, you know, I really wanted to continue my studies into the history of Vienna, but I've got to say that there wasn't as much of an interest because there wasn't a link between the sort of art in Vienna and the art, sorry, and the studies of Stephen Freud, whereas, almost immediately, this sort of surrealist link was, like, screaming. So, we... When he started working at the Freud Museum, he would have interested in actually continue his studies on the art in Vienna, but there wasn't an obvious connection between both of them. So, what was the case that there was a very notorious connection between surrealism and psicoanalysis. And then, when we had this Delhi exhibition, I was a sort of key researcher on it and I was assisting the wonderful Don Addis, who's a sort of very important surrealist scholar on, you know, the sort of content in which to put in the exhibition. Yeah, but then, you say, well, when we did that exhibition, you also had the opportunity to be like an investigatory principal in that, you know, of Freud's surrealism and also working with Don Addis, which is like one of the figures relevant on the surrealism and the investigation of the surrealism. of Freud's surrealism. Perfecto. Seguimos, Hernán, a propósito del encuentro Freud-Dali, la intención de Freud de analizar la pintura de Dalí y el rechazo de este de esa posibilidad. ¿Cómo crees que se resuelve de una manera creativa el diálogo entre psicoanálisis y arte sin caer en una relación de un simple psicoanálisis aplicado? Excelente pregunta. A very interesting question by Hernán. He says, regarding the meeting between Freud and Dalí, and Freud's intention of analysing Dalí's painting and Dalí's reaction of feeling offended by that proposition. How do you think we can get a creative dialogue between psicoanálisis and art without falling into a simple applied psychoanalysis option? Not the idea of sort of psychoanalyzing art, but something more creative for both parties. Yeah, well, I think that's actually it's quite a difficult task to do because I think that the closest you can come to it is sort of looking at it as though it's a dream, but then when you're doing that, you know, there's no, there's sort of infinite amounts of interpretations one can make. And, you know, one thing that we also mustn't veer into doing is sort of psycho, creating a psycho biography, which is something that Freud did, creating a psycho biography of the artist whilst we're looking at their artwork. Like, it isn't completely exemplary, isn't a total example of who they are as an individual. Claro, dice que por una parte hay cosas, por ejemplo, que uno podría ver ahí entre ambos, entre psicoanálisis y arte, ¿no? Por ejemplo, los sueños, y uno se enfrenta con la dificultad de la infinita posibilidad de interpretaciones que hay, pero al mismo tiempo tampoco caer en la cosa de la psicobiografía, ¿no? que no es lo más ejemplar que se puede hacer con algo, que lamentablemente algo que Freud hacía, dice Jamie, ¿no? Pero de repente pensar que porque tú analizas o psicoanalizas una obra de arte, tienes algún tipo de perspectiva, sobre la guía o la mente o el tipo de persona que eres artista. Night Outras But then, similarly, I think it's also, I think it's also really difficult for artists in general to be able to kind of very openly talk about the sort of the makeup of their art because their art is their sort of, it's almost like their symptom is their catharsis. And I don't think it's, you know, their way of expressing that is through the art is not to be, I've spoken to artists about this Muchos de ellos son muy reluctantes de pasar a la psicoanalisis porque eso es lo que les hace crear en este tipo de caos. Dice que de hecho los artistas hay que pensar que muchas veces hay un elemento como catártico, expresivo en el arte, o sea que no es como algo que quieran necesariamente conversar, siquiera es como está tan claro y que de hecho he podido hablar esto con varios artistas que le han dicho que como que les da como miedo, les da cierto temor pasar ese proceso creativo por psicoanálisis porque bueno, es precisamente algo que les permite hacer cosas, es lo que hacen. Bien, el Departamento de Historia de la Asociación Psicoanalítica Argentina, los colegas de ahí, nos plantean una información muy valiosa e interesante y nos hacen también una pregunta. Dicen los surrealistas quisieron que Freud fuera el santo patrono, pero otros psicoanalistas establecieron una relación diferente con el surrealismo. Enrique Pichón Rivier, que era o fue uno de los destacados pioneros del psicoanálisis argentino, fundó la Asociación Psicoanalítica Argentina. Estaba más ligado a nuestra vanguardia cultural en los años 40 y Pichón Rivier, el surrealismo quedó enlazado con el psicoanálisis y mostró especial interés por Isidoro Ducasse, el conde de Lotremont, y su obra Los cantos de Maldoror. Consideraba precursora del surrealismo. Freud le dio el marco referencial que usaron los surrealistas para crear una diferente forma de hacer arte. El automatismo y el simbolismo sirvió como catarsis para estos artistas. Desde el Departamento de Historia de la Argentina de Psychoanalytica Argentina, se dice algo muy interesante, que los surrealistas quisieron que los surrealistas quisieron hacer Freud como su padre de la figura. Pero otros psicoanalistas establece una relación diferente con el surrealismo. Y mencionó el caso de Enrique Pichón Rivier, que es uno de los pioneros de esto en Latinoamérica, que hacía mucho más cerca de la relación con los avant-garde movimientos en los años 40. Y que con Pichón Rivier, surealism became linked con el psicoanalisis. Y que hacía particular interés en Isidoro Ducasse, el conde de Lotremont, y en su obra, El Sons de Maldoror, que es considerado una especie de precursor de surealismo. Y luego, que Freud le dio el framework, o le dio el framework, que los surrealistas usan a crear una especie de forma de producir arte. Y que el artista, surealismo y el symbolismo, ¿cambién es una especie de catástro para estos artistes? ¿Qué piensas? El uso de la simbolismo y el automatismo. Creo que es lo que ellos pensaban que eso lo hizo, que creo que eso fue un catástro o que eso fue creó la posibilidad de crear la más beaura, o no, 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 la mosto, la arte más verdadera, porque era lo más cercano a lo que pensaban era su inconsciente. Creo que sí, creo que está de acuerdo. Creo que hay algo catártico en el uso de simbolismo y automatismo. Y crean que era una especie de vía para llegar al más bello, pero en verdad no el más bello, sino como el más honesto, el más sincero arte posible, en la medida en que estaba conectado con eso que yo entendía era su inconsciente. Pero no creo que siempre se accedieron o que eso fue la manera más efectiva de hacerlo. En realidad, hay que decir, hay un surrealista, pero mucho más tarde, que conoce este grupo, pero hubiera mucho más tiempo, Luis Bourgeois, que creo que realmente, ya sabes, secretamente, maravillan los temas y temas de surrealismo y psychoanalisis, como resulta que estaba en psicoanalisis por algo de cuatro décadas. Quien lo sabe realmente si tuvieron éxito en lograr esto, los surrealistas, ¿no? Pero que hay surrealistas más tarde, como Luis Bourgeois, que más tarde tiene una carrera mucho más larga, y que de manera secreta logra enlazar o cazar, por así decirlo, el psicoanálisis con el arte. Y que de hecho, ella estaba en análisis por cuatro décadas. Sí. Estuvo en un psicoanálisis por más de cuatro décadas. O sea, analizó por más de cuatro décadas. Wow. Crazy. Crazy. And she wrote her analytic sessions after she had each one. Ah, y escribía sobre sus sesiones analíticas después de que tenía cada una de ellas. O sea, como que escribió sobre sus sesiones de psicoanálisis. Bien, el cierre a los colegas del Departamento de Historia felicitando a Jamie por la detallada exposición de la relación del surrealismo y el psicoanálisis. Dice, fue un verdadero diálogo histórico. Gracias. Bien. Siendo exactamente la una en Santiago de Chile, queremos darles las gracias a todos y a todas los que se conectaron y participaron con sus preguntas y especialmente a Jamie Rubers por su conferencia. Gracias, Jamie, por estar de nuevo con nosotros. Muchas gracias a Patricio Rojas por su trabajo de un gran traductor, un gran comentador y un gran compañero de trabajo. Así que también gracias, Patricio, por todo tu apoyo. A APA, gracias también a ICHPA y especialmente a nuestra universidad. Para los que nos consultaron, esta conferencia va a quedar colgada en el sitio de YouTube de la Universidad Andrés Bello. Y también posteriormente va a ser compartida en el sitio de YouTube de APA, también de la Asociación Psicoanalítica Argentina. Así que bueno, agradecemos mucho. Ya es hora de despedirnos para ser ingleses también en algún minuto por ahora. Así que Jamie, thank you very much for all your support, your join with us this Saturday morning for us and afternoon for you. Thank you very much. Thank you so much. Thank you Patricio, Mariano and everyone. Thank you very much. And I can't wait to see you. Gracias for the invitation. Thank you very much. Bye bye. Bye. Bye bye.